Para ofrecer experiencias para el desarrollo de su creatividad y trabajo en equipo, se realizará el noveno concurso de gastronomía Cocina del Mar, con el respaldo de Le Cordon Bleu, máxima autoridad culinaria del mundo. Y esa es la razón por la que desafíos reales como un concurso generan este complemento en la formación a los estudiantes. Significa para nosotros también dar visibilidad a los talentos que tenemos en la universidad En el concurso participarán 16 equipos de 7 integrantes cada uno y presentarán la elaboración de 51 platillos. De tal manera que en esta variedad de los platillos que vamos a tener, tres por cada uno de los 16 equipos, tenemos una variedad impresionante de expresiones, de texturas, de formas, de platillos, de presentaciones y esto es lo que le da mucha riqueza al concurso. A pesar que el concurso se basara en usar elementos del mar, se prohibió usar pescado en cualquiera de sus preparaciones. Pero pues creo que también es divertido porque nos ayuda a pensar afuera de la caja y a buscar recetas más diferentes, explorar con ingredientes que no estamos acostumbrados. Además de, pues como no los cocinamos tan comúnmente, pues nos ayuda a practicar más y afinar esas habilidades con esos productos. El concurso se realizará del 8 al 10 de noviembre y serán tres jueces quienes evaluarán las técnicas, presentación y sabor de las creaciones gastronómicas. Con imágenes de Rodrigo León, Alejandra Pérez, Tele Yucatán, te informa.